¿Qué es lo que se llama Bloomsbury? Como Winston Churchill, Robert Graves, entre otros y también Virginia Woolf y otros intelectuales. Estas personas yo las mantenía en mi hogar y yo era su mecena. Los mantenía económicamente y los presentaba en nuevas oportunidades. Bueno, ahora que veo esas mansiones tan grandes acá al costado, yo sé que usted venía de una familia adinerada. ¿De dónde exactamente proviene? Bueno, soy de Inglaterra y mi hermanastro, cuando fue nombrado duque de Portland, a través de su título, yo me gané mi título de Lady Otonet. Venía de una familia adinerada y era una aristócrata y tenía buen dinero porque tenía muchas mansiones y casas. También sé que al volverte Lady te casaste con Philip Morell. ¿Cómo era tu relación con este hombre? Philip Morell y yo nos casamos y al comienzo de nuestro matrimonio, él me dijo que no se sentía atraído a mí. Entonces decidimos tener un matrimonio abierto. Él estaba en su parte y yo por la mía y tenía mis relaciones con otros hombres, como Russell, Bernard Russell. Pero nunca nos separamos, siempre estuvimos juntos, nuestra relación siempre estuvo ahí. Y ya que estamos haciendo esta entrevista y no es en tu mansión, me da la impresión que ya no la tienes y ya no vives ahí. ¿Por qué es que te mudaste? Bueno, como mencioné, el grupo Bloomsbury, yo mantenía a estos artistas en mi hogar. Les daba lujo, les daba comida, les daba mi felicidad, les daba todo en mi hogar. Pasaban días y semanas y hasta esos meses en mi hogar y los tenía que mantener. Estaban conmigo y todo esto requería de dinero y mucha atención y de trabajadores. Lo cual se me fue acabando ya que estuve agotando todo mi dinero y todas mis cosas en mis invitados. Tuve que vender mis mansiones y me mudé a un apartamento que era más pequeño y apartado. Bueno, ahora que te ves un poco débil, me pregunto, creo que tú, estoy bajo la impresión que tú tienes o tuviste una enfermedad. ¿Cuál era? Tuve una enfermedad, tuve cáncer, pero además del cáncer sufrí de anemia y dolores físicos que nadie nunca supo. Esta lucha que tenía contra el cáncer fue dura porque siempre estuve ahí. Aunque tuve cirugías, esta cirugía me malogró la cara, me disfiguraron la cara al hacer esta cirugía. Lo cual me entristeció y me hizo aislarme y ponerme sola en este apartamento. Y tus amigos, ya que te mudaste de tu mansión, ¿qué pasó de ellos? Bueno, yo siempre creía que ellos me estimaban mucho y que me querían y que los hacía felices. Y me querían mucho. Pero yo después de ese tiempo que pasé sola, averigué que estas personas que se llamaban mis amigos, en verdad no lo eran. Eran personas que me ridiculizaban, se burlaban de mí y me dibujaban y me ponían en sus libros y sus pinturas como una persona grotesca y fea y desagradable. Lo cual me traicionó. Me traicionaron ellos y su amistad y eso me dececió y me hizo pensar que toda esa amistad no era real. Pero, al menos debes haber tenido alguno, un amigo tuyo, el cual escribías más o te caías muy bien o tenías una buena relación. ¿Tuviste alguno? Sí. Era una mujer muy extraordinaria. Siempre estuvo conmigo. Ella se llamaba Virginia Woolf. Ella fue mi querida amiga por un largo tiempo. Siempre estuvo ahí y me miraba y escribía poemas sobre mí. Y a lo largo del tiempo siempre estuvo ahí conmigo. No me dejó ni cuando estaba enferma y cuando estaba con dinero en mi mansión. Siempre estuvo ahí conmigo. Y ya que tú vienes de una clase social bien alta y te llevas por el título Lady, ¿cómo era la educación que tenía? ¿Cuáles eran las cosas que te gustaban o te atraían de chica? Bueno, no era como cualquier otra dama o mujer del tiempo. Me encantaba la educación y tenía afanes por lo intelectual, lo artístico, lo filantrópico, lo espiritual. Todo esto me interesaba un montón y quería investigar y educarme sobre esto. ¿Cuáles han sido, ya que te gustaban esas cosas tan excéntricas, tan bonitas y tan interesantes, ¿cuáles han sido los logros que has tenido durante tu vida que tú realmente te sientes feliz por haberlos hecho? Bueno, yo era una escritora y era una artista y yo reconozco que he sacado adelante las carreras de mis amigos, de los intelectuales y los artistas, todas estas personas. Además de haber escrito varios libros, ahí explicaba y hablaba sobre mis ideas y mis ideales. Además de haberme involucrado en lo político a través de mi esposo, yo lo motivé para que hablara en el discurso, un discurso sobre la paz, en la guerra que estaba pasando en ese momento. Y dime, ya que tú eres escritora, si tú hubieses tenido el chance de escribir sobre ti un poema, un libro, ¿cómo es que te llegarías a describirlo? Bueno, mis amigos y las personas que me conocen me describen como alguien excéntrica, diferente. No era la común dama. Y antes de mi enfermedad, era lo que sería una mujer muy bella y delicada y con cabello largo y sedoso. Pero después de mis enfermedades y de mis circunstancias, fue pasando el tiempo y ya no me veía tan, no estaba tan mantenida, no era considerada tan bella por mis múltiples enfermedades. Y mis amigos en sus pinturas y en sus libros me describían como alguien bien fea y desagradable. Bueno, me has contado una maravillosa vida. Me parece que ha valido la pena venir acá y hacerte esa entrevista. Me has contado cosas que realmente me han hecho pensar qué grande persona eres. Y me encantaría compartírselas al resto del mundo para que sepan qué buena persona eres y que sepan los logros que has tenido durante tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.